A partir del 1 de enero de 2024, los cigarros, el refresco y la gasolina van a incrementar su precio un 4.32%, aumento relacionado con el impuesto especial sobre producción y servicios. En Jalisco, los tapatíos, que son consumidores de tabaco y refresco y también los que no son, compartieron su opinión al respecto. Que cierren todas las industrias tabacaleras, que las quiten. Por favor, porque nos causan mucho daño. Está bien, porque a lo mejor vamos a bajarle al tabaco y al refresco, porque entre más tiempo pasa, está más caro. Y a veces compramos una de al litro y la andamos chiqueteando para guardar otro día. Para mí no, porque no soy ácido al refresco, a ningún tipo de refresco, normalmente es agua fresca. O agua natural. Entonces, mire, no tengo ningún problema. Los problemas son para la gente que consume diariamente, que se le hace un vicio. A inicios de este año, el gobierno federal prohibió la exhibición de las cajetillas de cigarro y fumar en espacios públicos. Sin embargo, los empresarios, dueños de las tiendas de conveniencia y la cámara restaurantera, salieron a defender la exhibición con el argumento de presentar baja en la venta de los cigarros. En el caso del consumo del refresco, en octubre, el Instituto de Información Estadística y Geográfica reveló que con base a una encuesta, el 16% de las familias de Jalisco tienen la costumbre de consumir refresco durante la hora de la comida y de ellos, el 15% lo hacen todos los días. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.